Hola, ¿cómo estás líder? Bienvenido seas nuevamente a este canal. ¿Te gustaría mejorar tus habilidades de liderazgo para alcanzar tus objetivos? Un líder es aquel que influye sobre los demás, aportando valor, llevando a su equipo a conseguir una meta digna y común. Mi nombre es Fabián Razo y estás en tu canal de liderazgo. Hace ya varios años, un alemán conocido como Max Weber, considerado como uno de los fundadores del estudio de la sociología moderna, hizo una interesante aportación al liderazgo. Max Weber argumentó que la sociedad enfrentaba un gran problema, debido a la carencia de líderes que fomentaran y llevasen a cabo los cambios transformacionales necesarios para la sociedad. Con esto en mente, Max Weber clasificó a tres tipos de líderes. El primero es el líder autocrático, es el que toma la responsabilidad en la toma de decisiones, pues dirige, motiva y también controla al colaborador. Este líder centraliza todo el proceso de decisiones, desde la planeación hasta la ejecución. Y por lo general, el autocrático considera que solo él es apto y todos los demás son incapaces, incluyendo sus propios colaboradores. Nuestro líder autocrático espera de sus colaboradores una gran obediencia y apego a sus decisiones y órdenes, esperando en todo momento no encontrar desviaciones a sus planes. Líder democrático o participativo, utiliza la consulta con sus colaboradores para asumir su liderazgo en la toma de decisiones. Sin embargo, no delega la toma de decisiones finales, pues escucha y analiza conciencia las propuestas e ideas de sus colaboradores, aceptando sus contribuciones en la medida de lo posible, cuando desea, obviamente, ser participativo. Este tipo de líder también intenta desarrollar a sus colaboradores para que sus participaciones sean útiles y cada vez mejores. Apoya a su equipo, los ayuda a tomar su responsabilidad, así como a desarrollar su autocontrol. Aunque para nada es un dictador, la autoridad definitiva en los asuntos más trascendentes la toma para sí mismo. El líder liberal delega con sus colaboradores la toma de decisiones. Cuando sus seguidores tienen dudas acerca de cómo hacer un trabajo, el líder liberal dice cosas como Lo harán como quede mejor, esperando que los colaboradores tomen la responsabilidad de hacer el trabajo con una mínima información o un mínimo de reglas, proporcionando poca participación a su equipo y poco o nulo apoyo en el desarrollo de las actividades o de las decisiones. Cuando estaba estudiando la licenciatura hace casi 15 años, recuerdo a un profesor que me regañaba por casi todo. Es más, no tengo una sola anécdota con este profesor que no terminase en un regaño hacia mi persona. Eso le causaba mucha gracia a mis amigos en su momento y bueno, en ese tiempo a mí no tanto, pero supongo que así ocurre a veces. En aquella ocasión me encontraba en el salón de clases, frente a una computadora estaba haciendo unos cálculos en Excel. En ese momento el profesor en cuestión entró, vio mi computadora y me dijo muy molesto, tanto que casi me caí de la silla. ¿Por qué siguen usando Excel? ¿Que no entienden que es para secretarias? ¡Usen MATLAB! Eso es para ingenieros. A partir de ahí dejé de utilizar Excel. Durante el tiempo que trabajé como jefe de mantenimiento en empresas, casi 10 años, nadie nunca vi que ni por error utilizaran MATLAB. Pero Excel, todos los que trabajaban con alguna computadora, lo utilizaban todos los días, todo el tiempo. ¡Qué rayos! ¿Qué tipo de líder consideras que fue mi profesor de la universidad? Pasando a cosas menos... tristes. Y regresando con Max Weber, también reconoce a otros tres tipos de líderes. El primero es el líder carismático. Lo definió como aquel al que sus seguidores le atribuyen poderes y condiciones por encima de otros dirigentes. El líder tradicional es el que hereda el poder, por jerarquía o por costumbre. Y el líder legal llega al poder debido a métodos o formas democráticas. En ocasiones se hace con el poder, al ser reconocido como un experto en su campo. Este líder es comúnmente encontrado en el sector privado, así como en la política. ¿Has logrado identificar tu propio estilo de liderazgo? Compártelo en los comentarios. No te vayas sin suscribirte. Comparte este contenido. Tu opinión es muy importante. Líder, te invito a que visites nuestra página web. Soy Fabián Razo y estás en tu canal de liderazgo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!